La noche que me quiera te vas a alterar La noche que me quiera te vas a alterar La noche que me quiera te vas a alterar Que con la tuya también se lleva Y no te prometo nada Que todo es pobre la esperanza Y ten tu cariño grande Eras querida, tu venta canta Ten tu cariño grande Eras querida, tu venta canta Amor de tu cariño grande No te puedo dar No tengo la riqueza que te gustara La noche que te queda te vas a esperar Querida Amor de tu cariño grande No te puedo dar No tengo la riqueza que te gusta La noche que te queda te vas a esperar Querida Vamos que te queda a poco Esto se apaga el tigo Como siempre Se apaga el tigo Vamos que te queda a poco Tamno ¿Vamos? Vamos 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 ¡Vamos! ¡Nominamos para los Grammy! ¡Vamos! ¡Esto es el baile, es el mismo popular! ¡No se baila, se baila toda hora! ¡Maldito para adelante, maldito para atrás! y se hace el baile y se hace la mola este último baile y es el ritmo popular este baile y se hace la mola Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para atrás, pasito para atrás Pasito para atrás, pasito para atrás Pasito para adelante, venía a teotras Los busques de los cameonicitos que jamás Ah, ¡colinesios! ¡Gracias! No bailan en su casa, no bailan en el trabajo No bailan los boliches, en la fiesta popular Es tu pelingo que muere tu cadera Y en la cancha no para pedir Pasito pa' del negro, pasito pa' de otro lado Pasito pa' otro lado, pasito pa' atrás Pasito pa' del negro, que le ha patrocado Como si fuera un camioncito encajado Pasito pa' de otro lado, pasito pa' del negro Pasito pa' de otro lado, pasito pa' de otro lado Gracias.